A mí me encanta desfilar, pero Eric, tres desfiles al día, son tres lavados de pelo, es mucho. Eso déjamelo a mí. Ahora tengo las cremas de un cuaguecedal con provitamina B. La provitamina B penetra en la fibra del pelo, lo nutre y lo fortifica, y además te da un brillo fantástico. Nutren y fortifican, son más que una crema de enjuague. Una para cada tipo de pelo, cremas de enjuaguecedal, enriquecidas con provitamina B.